Música Construir uno de los proyectos viales más importantes del país, además de generar múltiples beneficios a las comunidades aledañas, también crea posibilidades para proveedores de la zona, que prestan bienes y servicios para la construcción de la nueva carretera. Música Hemos hecho unos grandes trabajos dentro de la comunidad, por lo menos como prestar el servicio en motocarros. Esta empresa inició en el año 1983 en Pailitas y ha crecido notablemente desde que la Ruta del Sol Sector 2 inició obras cerca de este municipio. En estos momentos tenemos 36 motocarros, que de buena manera aliviaría el empleo, porque estamos generando 36 empleos y lo estamos haciendo de una manera urbana. Además, cuentan con servicio intermunicipal que viaja desde Pailitas hasta los municipios cercanos. Tenemos un transporte de servicio especial para transportar a los alumnos de las veredas y corregimientos del municipio. Me da un orgullo estar transportando en la cuestión de la cooperativa de Cotrapay, por la cuestión de que haga una obra social para la gente muy buena. Cotrapay ofrece diferentes servicios y uno de sus grandes aliados es la Ruta del Sol Sector 2. Hemos adquirido una experiencia muy grande y ahora con la Ruta del Sol más todavía, porque nos capacitan de rato en la cuestión del seno, nos dan muchas capacitaciones muy buenas, que eso nos ayuda en nuestra propia vida y en la cuestión del trato con el pasajero y los clientes. Tenemos cuatro buses que también la Ruta del Sol nos dio la gran oportunidad de que entráramos a prestar ese servicio y que ellos también nos ayudaran a nosotros como una de las partes más cercanas de área de influencia de ellos. El transporte se ha modernizado bastante y el tiempo se nos ha generalizado bastante y la cuestión de los carros talleres y todas esas cosas en la vía. La Ruta del Sol Sector 2 sigue generando beneficios y nuevos proyectos que redundan en desarrollo y progreso para el país y para los habitantes de los municipios y departamentos ubicados en la zona de influencia en los 610 kilómetros de oportunidades. La Ruta del Sol Sector 2 sigue generando beneficios y el sistema de inversión de la zona de influencia en los 510 kilómetros de oportunidades. La Ruta del Sol Sector 2 sigue generando beneficios y el sistema de inversión de la zona de influencia en los 510 kilómetros de oportunidades. La Ruta del Sol Sector 2 sigue generando beneficios y el sistema de inversión de la zona de influencia en los 510 kilómetros de oportunidades.